Rastreamos el piso socando la mano acortada, pero no la encontramos, lo único que encontramos fue una helada de curva en una pieza de acero vacinado, por donde había casada la maripinana. Tenía el borde tan amarillante, como un color nuevo. Él estaba allí, al borde de la luz observando el piso mortal y la galería de mudos Lotex con calma de turista, y cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez con un mutuo reconocimiento, sentí que un recuerdo hacía clic en mi cabeza. París, el brillo del largo Mercedes que se deslizaba bajo la lluvia hacia Notre Dame. Invernáculos móviles, caras japonesas detrás del vidrio y cien Nikons que se levantaban en ciego fototropismo. Flores de acero y cristal detrás de esos ojos, cuando me encontraban los mismos obturadores zumbando. Busqué a Molly Millones, pero se había ido. Los Lotex se apartaron para dejarlo subir al banco. Él hizo una reverencia, sonriendo, y se sacó suavemente las sandalias. Las dejó juntas, perfectamente alineadas, y bajó al piso mortal. Avanzó hacia mí, caminando por aquel movedizo trampolín de chatarra, con la soltura de un turista que camina por la alfombra sintética de un hotel cualquiera. Molly saltó al piso, moviéndose. El piso chilló. Estaba equipado con micrófonos y amplificadores, con fonocaptadores instalados en los cuatro gruesos resortes de las esquinas, y micrófonos de contacto, pegados al azar, en oxidados fragmentos de maquinaria. En alguna parte, los Lotex tenían un amplificador y un sintetizador. Y ahora vi las formas de los altavoces en lo alto, por encima de las crueles luces blancas. Comenzó un ritmo de percusión. Un ritmo electrónico, una especie de corazón amplificado, tan regular como un metrónomo. Ella se había quitado la chaqueta de cuero y las botas. La camiseta no tenía mangas, y a lo largo de aquellos delgados brazos aparecían tenues indicios de circuitos de Chivas City. Los pantalones de cuero le brillaban a la luz de las lámparas. Empezó a bailar. Flexionó las rodillas. Pies blancos y tensos sobre un tanque de gas aplanado. Y el piso mortal empezó a subir y a bajar. El ruido que hacía era como el de un mundo que se acaba, como si los cables que sujetan el firmamento se hubiesen roto y estuviesen entrechocando y cayendo por el cielo. Él siguió el ritmo durante unos cuantos latidos y luego avanzó calculando a la perfección el movimiento del piso, como un hombre que salta de una piedra plana a otra en un jardín ornamental. Se sacó la punta del pulgar, con la elegancia de un hombre acostumbrado a los gestos de sociedad, y se lo lanzó a Molly. Bajo las lámparas, el filamento fue un refractario hilo de arcoiris. Ella se tiró al suelo, rodó y se levantó de un salto después de que la molécula pasara casi rozándola con un silbido de latigazo. Las garras de acero chasquearon hacia la luz en lo que debe de haber sido un automático rictus de defensa. El latido de la percusión se aceleró y ella saltó acompañándolo. El pelo oscuro desmelenado sobre las lisas lentes platinadas. La boca apretada, los labios tensos de concentración. El piso mortal resonaba y rugía, y los lotex chillaban excitados. El hombre redujo el filamento en un arremolinado círculo polícromo y fantasmal de un metro de diámetro y lo mantuvo girando delante de él. La mano sin pulgar a la altura del esternón, un escudo. Y Molly pareció soltar algo, algo adentro, y ese fue el verdadero comienzo de su danza de perro rabioso. Saltaba, retorciéndose, lanzándose de lado, aterrizando con ambos pies sobre el bloqueo de un motor de aleación directamente sujeto a uno de los resortes de espiral. Me tapé los oídos con las manos y me arrodillé en un vértigo de sonido, pensando que piso y bancos caían. Caían hacia Night Town, y nos vi atravesando las chabuelas, la ropa mojada tendida, explotando en las baldosas como fruta podrida. Pero los cables resistieron, y el piso mortal subía y bajaba como un mar de metal enloquecido, y Molly bailaba en él. Al final, justo antes de que él arrojase por última vez el filamento, le vi algo en la cara, una expresión que no parecía encajar en ese sitio. No era miedo, ni era rabia, creo que era incredulidad, atónita incomprensión, mezclada con pura repulsión estética por lo que estaba viendo, oyendo, por lo que le estaba pasando. Acortó el filamento, el disco fantasmal se redujo al tamaño de un plato, mientras él alzaba el brazo por encima de la cabeza, y lo bajaba de golpe. El pulgar se curvó apuntando a Molly como una cosa viva. El piso llegó a Molly hacia abajo, la molécula le pasó justo por encima de la cabeza, el piso dio un colectazo y alzó al hombre hasta la trayectoria de la molécula. Tendría que haberle pasado, inofensivamente, por encima y regresar a su cuenca, dura como el diamante. Le amputó la mano, por detrás de la muñeca. Estaba frente a una abertura del piso, y pasó por ella como un clavadista, con una extraña elegancia deliberada. Un kamikaze, derrotado rumbo a Night Town. En parte, creo que hizo aquel salto para darse unos segundos de digno silencio. Ella lo había matado con un shock cultural. Los Lotex rugían, pero alguien apagó el amplificador y Molly hizo callar el piso mortal. Esperando con el rostro blanco e inexpresivo hasta que el ruido cesó. Y quedó solo un débil silbido de hierros torturados y un rechinar de óxido contra óxido. Rastreamos el piso buscando la mano cortada, pero no la encontramos. Lo único que encontramos fue una elegante curva en una pieza de acero oxidado, por donde había pasado la molécula. Tenía el borde tan brillante como cromo nuevo. Música 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 Música